La magia, color, música y fuego 5, 4 Dime Dios mío, ¿por qué reniego? ¿Por qué con porrime no puedo estar? Si me molesta mirar para arriba ¿Por qué me diste un bajo lugar? Por ser de abajo me despreciaron Y pisotearon mi dignidad Más vale un año de vacas gordas Que cien de perro en cualquier lugar El amor y el dinero No se logran nunca sin riesgo En un lugar he perdido Y yo quiero arañar el cielo Y lo voy a lograr O en la batalla me muero Dios mío, dame tu mano Si me quieres ver regresar Ahí te vas, un saludo compa, Fernando ¡Adiós! ¡Adiós! Esas montañas azul acero Me traen recuerdos de un gran lugar Y hasta los vientos me han reprochado Porque a mi tierra no he vuelto más Y es que mis manos están vacías Y así no pienso volver jamás Yo tuve un sueño que no he logrado Si no lo logro Si no lo logro no vuelvo más El amor y el dinero No se logran nunca sin riesgo Yo tuve un sueño que no lo logro Y yo quiero arañar el cielo Y lo voy a lograr O en la batalla me muero Dios mío, dame tu mano Si me quieres ver regresar Soy de Nueva Fuente Estoy recordando a mi pueblo Del pueblo que yo nunca me pensaba un día alejar Pero si me alejé no es porque yo lo haya querido Me sacó la pobreza, también la inseguridad Recuerdo que mis padres cuando salían de la casa Con lágrimas rodando me echaban su delicio Me di la media vuelta con un nudo en la garganta Y mirando hacia el cielo yo le pedí a mi Dios Me di la licencia de cruzar pa'l otro lado Pa' trabajar bien duro Y mis padres me van mejor Hoy es fin de semana Les juro que hasta veces me dan ganas de llorar Pero se me quita cuando mi madre me dice Muchas gracias mi hijo Ya llegamos de cobrar Aquí esta torradito Y no crees que me lo he gastado Y gracias por mi casa Que me acabas de arreglar Extraño mucho el pueblo Y si un día yo me muero Me muera donde muera Quiero me llevar pa' allá Quiero que me pase Por esas calles de tierra Mi última caravana Quiero escucharlos cantar Y si después de muerto Y si después de muerto San Pedro A mi me dijes Y si vuelves a nacer Donde quisieras estar Te diría que en el mismo pueblo Nacer yo quisiera Y que si se pudiera Los padres que ahora tengo Vuelvan a ser mis papás Y recuerden Que uno puede salir del rancho Pero el rancho de uno Jamás Y ánimo pesano Gerardo Díaz Su jerarquía Y no lloren amigos Si me ven a mi llorando Aunque igual que a mi A ustedes les duele igual Pues como no llorar Si el pueblo que uno quiere tanto Por más que uno quisiera Aún no es tiempo de regresar Pero hay que echarle ganas Hay que seguir trabajando Y en unos cuantos meses Podremos volver pa' Abrazar a mis padres Y decirles que los amo Después irnos al boli Y terminando pa'l día Y echarnos unas frías Con amigos que dejamos Cantar unas canciones Y la infancia recordar Estraño mucho el pueblo Y si un día yo me muero Y si un día yo me muero Me muera donde muera Quiero me llevar pa'l Quiero que me pasen Vuelvan a ser mis papás Vuelvan a ser mis papás Ya falta poco para regresar Ya falta poco para regresar Vuelvan a ser mis papás Que sepan que en el corazón La tristeza que se siente Querer y no poderlos abrazar Querer y no poderlos abrazar Se gana bien Se gana bien pero también se pierde El tiempo que jamás va a regresar Espero que me puedan perdonar Ahí le va paisano Puro pa' delante Extraño a mi pueblito y a su gente Ese bonito olor a la libertad No saben la tristeza que se siente Querer y no poderlos abrazar Acá las cosas son muy diferentes Y vive solo para trabajar Se gana bien pero también se pierde El tiempo que jamás va a regresar Espero me lo puedan perdonar Allá atrás de la montaña Donde temprano se oculta el sol Quedó mi ranchito triste Y abandonada de a mi labor Ahí me pasé los años Ahí encontré a mi primer amor Y fueron los desengaños Los que mataron a mi ilusión Ay corazón que te vas para nunca volver No me digas adiós Y no te despidara de mi Si no quieres saber De la ausencia del dolor No me digas adiós Ay corazón que te vas para nunca volver No me digas adiós No me digas adiós Vuelve a alegrar con tu amor El ranchito que fue No me digas adiós De mi vida ilusión Mal hay a los ojos neros Que me embrujaron con su mirar Si nunca los hubiera visto No fueran causa de mi pena He salido de mi tierra En buscarme algo mejor He dejado a mi familia Con la esperanza de algún día Volver, volver La bendición y un fuerte abrazo Miles de sueños por cumplir La suerte me tomó la mano Diciendo adiós y lagrimeando Me fui, me fui Y aquí andamos trabajando A veces el sol sacando Y hasta días sin dormir Todos ya por esos viejos Que han dado su vida por mí Siempre con la frente en alto Cada día más los extraños Son mi fuerza pa' seguir Mi único consuelo Y ya sé que falta menos Para abrazarlos de nuevo Yo sé que andamos lejos Pero los llevo siempre en el corazón ¡Eso viejo! ¡Ja, ja, ja! ¡Y es imponente! Diariamente los recuerdos Me ayudan a sobrevivir Allá en la casa de mi abuelo Con la familia conviviendo Con la familia conviviendo Feliz, feliz Y aquí andamos trabajando A veces el sol sacando Y hasta días sin dormir Todos ya por esos viejos Que han dado su vida por mí Siempre con la frente en alto Cada día más los extraños Son mi fuerza pa' seguir Mi único consuelo Y ya sé que falta menos Para abrazarlos de nuevo Se me pasa el tiempo Y vivo de recuerdos Esperando el día poder regresar Aquella casita en donde nos criamos Era muy feliz con todos mis hermanos Y con mis papás Vas viviendo al día Y sacando las cuentas La mitad del mes Es pa' pagar la renta Creen que estoy viviendo El sueño americano Eso es lo que piensan Todos mis paisanos No es fácil acá Sacando la vuelta A la migración Pa' llegar a tiempo Allá con el patrón Aunque yo esté libre Me siento encerrado No me queda de otra Que seguir aferrado En esta nación Música y fuego Cinco Cuatro Música y fuego